Querías ser 9, querías ser goleador. ¿A quién querías imitar? ¿Como quién querías ser? A Martín. A Martín. De hecho, en los picados ahí en Guachipato, cuando hacíamos, yo era Palermo. Porque tengo un buen cabezazo, entonces por ahí me asemejaba con él. ¿Y cómo llegaste al arco? Por mi papá. En algún momento le dije que quería ser 9, porque me acuerdo que cuando era niño pateaba bien, pateaba fuerte. Y por ahí, ahí sacaba un poco de diferencia con mis compañeros. Y le dije un día que quería ser 9. Y me dijo, no, que vos sos muy grande, que sos pesado, que vos sos bueno para el arco. Y ahí me terminé quedando en el arco. Me apoyó bastante y, bueno, me terminé siendo.